de comunicación social por esta cobertura. Es importante para nuestra Guatemala el honrar a estos dos grandes hombres, a Monseñor Próspero Penado del Barrio, que fue arzobispo metropolitano de aquí de Guatemala, y a Monseñor Juan Gerardi Conedera, que ya todos conocemos su trayectoria y su martirio por la paz y la reconciliación. Hemos participado ahora en la sepultura, de sus cuerpos, que quedarán aquí, en esta catedral metropolitana, en esa capilla de San Sebastián. Ahí quedarán porque muchas personas desean visitarlos, desean rezar por ellos, desean también tener ese gran ejemplo de estos dos pastores para la Iglesia de Guatemala, sobre todo para nuestra arquidiócesis de Santiago de Guatemala. ¿Cuál es el mensaje de hoy, a 15 años, del fallecimiento de Monseñor Juan Gerard Díaz? Que sigamos trabajando por la paz y la reconciliación. Como él mismo dijo tantas veces, necesitamos saber cuál es la verdad para poder reconciliarnos. Porque así sabemos también a quién tenemos que perdonar. Porque nuestro corazón está dispuesto a perdonar. Pero tenemos que saber a quién perdonar. Y qué es lo que realmente ha pasado. Sabemos que todavía no tenemos esas noticias de quién mató o mandó matar a Monseñor Juan Gerard Díconedera. Y necesitamos tener esa certeza para poder perdonar de verdad y olvidar. Para tener esa reconciliación y esa paz que tanto necesitamos en Guatemala. La paz, la reconciliación es lo que tenemos que trabajar en nuestra patria. ¿Deben de seguir otra persona de justicia, secretario? Claro que sí. Porque recordemos que todo tiene que pasar por la justicia. Pero una verdadera la justicia en nuestra Guatemala. Que ojalá nos llegue de verdad esta justicia para obtener la paz. Monseñor Juan Gerard Díconedera. O sea, queremos saber realmente quién mandó matar o quién mató a Monseñor Gerard Díconedera. Porque eso no lo sabemos todavía. Sabemos que pudo ser por el Remi. Fue dos días después de la presentación del Remi. Pero quién directamente lo hizo. Eso es lo que no sabemos. Y necesitamos saber la verdad para poder perdonar de verdad. ¡Gracias, jóvenes!